Consejo Municipal aprueba presupuesto del 2021. En una sesión extraordinaria, el Consejo Municipal de Camoapa aprobó el presupuesto del 2021 para Camoapa, que incluye proyectos solicitados por la misma comunidad. La alcaldesa de Camoapa, licenciada Gretchen Martínez, dijo que las demandas son muchas, pero los recursos pocos. Existe temor que los proyectos de reparación de caminos rurales y apertura de nuevas vías no se puedan realizar debido a que la maquinaria de la comuna no cuenta con las condiciones y en cualquier momento pueden averiarse. Una de las dificultades que sí estoy viendo venir es el asunto de la reparación de caminos rurales, inclusive en los que está dispuesta la población a colaborar y a dar su aporte, porque sabemos que contamos con un módulo de carretera que no está en excelentes condiciones, en óptimas condiciones y sabemos, ¿verdad?, que todas las maquinarias tienen su vida útil y no sabemos si vamos a poder concluir todos los proyectos en ese sentido, ¿verdad?, porque cuando tratemos de hacerlo por administración directa. El concejal Benicio Robleto dijo que varios proyectos cambiarán la manera de vida de los pobladores, como la construcción del Puente Vado del río Tipilma. Van a ser, digamos, beneficiadas las comunidades, ¿verdad?, y también nuestra ciudad, con siempre adelante con los proyectos, ¿verdad?, y estos son esfuerzos de la alcaldía en progreso a nuestro pueblo. Entre los proyectos que fueron presentados a las comunidades en el Cabildo Municipal están cuatro calles adoquinadas, Puente Vado-Río Tipilma, reparación de calles de Macadán, proyecto de agua Laguna Negra, reparación de camino en el Guayabo y apertura de ocho kilómetros de caminos, entre otros. Son seis calles prácticamente, son seis calles y sí se van a realizar y se van a hacer con todo y adoquinado, cunetas y en nombre de Dios pues que todo nos salga bien. ¿Qué pasa con los puentes que están programados, uno un puente colgante y un puente vado, ¿estos fueron aprobados también? También van a ser, son aprobados, igual este, bueno, el Puente Tipilma va a ser el aporte con material de construcción y el de, este, de, el SAI no tenemos pues de que prácticamente con novecientos y pico mil se va a poner de fondos propios para poder ejecutarlo. Desde Camuapa les informó Francisco Duarte.